Compañeros, control principal, Diablo y Comabla, Televisión Digital, ubicados desde el Mercado Zonal Belengue. Porque hay buenas noticias, después de muchas semanas sin operar los buses de Le Paterique, Tegucigalpa y viceversa. Los buses de Le Paterique vienen todos los días desde las 3 de la mañana, salen de Le Paterique, pasan por Mateo, por el sector de Monterredondo y las tapias, todo eso ahí, levantando y bajando gente. Gracias a Dios, hoy miren, ya están operando con toda normalidad desde la terminal aquí en el Zonal Belengue. Ya han salido dos buses y también están llegando otros acá al sector de Zonal Belengue. Buenas noticias porque esto significa que los pobladores de Le Paterique ya se pueden movilizar con toda normalidad a los trabajos aquí en Tegucigalpa y también a las misiones que les corresponde hacer a cada uno de ellos porque Le Paterique es una zona productiva y una zona donde mucha gente se viene de allá a trabajar a Tegucigalpa y en la tarde van rumbo nuevamente hacia el municipio de Le Paterique. Buenas noticias porque ya se están trabajando con toda normalidad la operatividad de los buses de Le Paterique después de haber suspendido la operatividad desde hace varias semanas, pero gracias a Dios hoy ya se normaliza y los pasajeros pueden venir y llegar a la capital de la República. Y la gente sigue quejando por los altos precios de la gasolina, pero ni modo, esta situación así es. Honduras no tiene petróleo, al menos que esté confirmado todo eso, pero que se está trabajando para buscarle una solución a los precios de los combustibles. Esto es lo que le podemos informar a esta hora de la mañana. Buenas noticias porque ya los operarios del transporte de Le Paterique están trabajando con toda normalidad, gracias a Dios, porque hay mucha gente que viene a diario de Le Paterique, Tegucigalpa y que retornan para su lugar de origen. Nuestro contacto a esta hora de la mañana, junto a don Santos Héctor, Iría Narváez e Isaac Hueso. Retorno con ustedes.